El Senado de la República le rinde homenaje en una ceremonia solemne a la UNAM, con la develación en letras doradas de la leyenda Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza, habrá el espíritu, en el muro de honor. Al enviado de la ONU, Richard Bennett, le fue prohibida la entrada a Afganistán. El portavoz de los talibanes, Zabi Hula Muyagir, acusó al relator especial de tergiversar la realidad ante la comunidad internacional. Cristiano Rolando muestra en sus redes sociales el momento en el que les muestra a sus hijos la placa que recibe de YouTube, por superar el millón de suscriptores en su canal. El jugador alcanzó en unas horas más de 21 millones de suscriptores. Kazoo regresa a México y colaborará con Santa Fe Clan. El cantante mexicano adelantó que será una canción en el género del rap y que en breve le mandará la canción a la Argentina para su aprobación.